Ahora su bendición para todos recuerdan ustedes la primera predicación de cristo nuestro señor fue un llamado a la conversión dice la palabra de dios que jesús cuando predicó dijo el reino de dios está cerca conviértanse conviértanse y es muy importante en el tema de la conversión recordar las tres prácticas que la iglesia nos pide para que nuestra conversión sea sincera primero la oración segundo la limosna y tercero la penitencia todos necesitamos diariamente convertirnos la conversión es metanoía cambio de mente cambio de corazón cambio de vida entre todas hoy les voy a hablar de una práctica que se llama el ayuno que hace parte de la penitencia de ese san jerónimo es muy fácil hablar del ayuno cuando todo el mundo tiene la barriga llena y es verdad hoy en día se habla del ayuno a veces la práctica del ayuno se ha perdido pero hoy quiero mostrarles el poder que tiene el ayuno para nuestra vida hoy quiero enseñarles cómo vale la pena ayudar y cuáles son esas bendiciones que reciben recibimos cuando ayunamos en primero en primer lugar cuando tú ayunas adquieres dominio propio recuerden que el dominio propio es una virtud pero más que una virtud es un fruto del espíritu santo tan llevados del parecer tan caprichosos que somos a veces en la vida como somos nosotros de tercos lo primero que te va a regalar el ayuno es que vas a aprender a dominar tu ego a que las pasiones no sean verdaderamente tu rey sino que tú domines las pasiones uno dominio propio segundo nos ayuda a moderar los apetitos ustedes saben que el ojo no se cansa de ver el estómago de comer nosotros somos llevados digamos de las pasiones y por eso es tan importante ayunar porque el ayunar nos ayuda a ponerle digamos rienda a los sentidos y en tercer lugar los místicos los santos de la iglesia nos han enseñado de que cuando ayudan a ayunamos nos elevamos para comprender las realidades del cielo de la eternidad hay verdades espirituales que el hombre que la mujer que tú y yo tenemos que aprender que solamente llegan a través del ayuno pero qué es el ayuno ayuno es dejar de comer viene del término son y nestia que significa autodominio autodominio porque ayunamos porque y tú ayunamos porque el hambre espiritual que tenemos de dios es tan grande que es necesario suspender la comida para llenarme del alimento de dios porque ayunamos porque muchas veces la necesidad de interceder es tan intensa la problemática que se está viviendo en mi familia el orgullo la falta de paciencia la realidad que yo estoy combatiendo es tan grande que es necesario ayunar es que no olvidemos que el ayuno es una arma espiritual para la batalla espiritual recuerden lo que dice el capítulo 6 de la carta a los efesios cuando dice que la lucha no es contra la carne ni contra la sangre sino contra las dominaciones del enemigo entonces a veces la batalla espiritual con la que te estás enfrentando en tu trabajo en tu familia contigo mismo al ser tentado que es necesario suspender de las cosas que más necesitamos el alimento para poder luchar contra el enemigo y para poder vencer va veamos un poco cómo el ayuno fue una práctica en el antiguo y en el nuevo testamento y quiero mencionar algunas digamos elementos de cómo encontramos en la sagrada escritura en el antiguo testamento que se ayunaba en primer lugar en el libro del éxodo cuando dios se le iba a manifestar a moisés cómo se tuvo que preparar moisés para esa manifestación de dios a través del ayuno en el libro del levítico el señor ordena un ayuno al pueblo en el libro de deuteronomio también para interceder ante dios ustedes conocen a joel el profeta como señal de arrepentimiento pidió el ayuno y también a jonás para que nínive fuera convertida el pueblo de nínive ayuno y dios digamos cesó la ira contra ellos sigamos recorriendo la palabra de dios los salmos uno de los salmos da testimonio que david en el momento en que era injustamente perseguido ayuno y veamos también dos personajes femeninos esther la reina esther cuando necesitaba gracia y para que no fuera maltratada por el rey mardo que o que que le pidió el pueblo de israel ayunen judí también puso al pueblo de israel en ayuno es decir en el antiguo testamento vamos a encontrar que el ayuno existe es una realidad espiritual es una realidad espiritual para que dio para interceder ante dios para aplacar las consecuencias del pecado el ayuno también es pedido por dios para disponer el cuerpo la mente para que él se nos revele y si en el antiguo testamento la práctica del ayuno existía en el nuevo testamento también vamos a encontrar realidad de ayuno primera realidad de ayuno nos lo cuenta el evangelista lucas ana que vivía en el templo que oraba y ayunaba la profetisa ana aquella que le dijo a la virgen maría que una espada iba a atravesar el corazón era una mujer de oración y era una mujer de ayuno el mismo jesús en el pasaje de las tentaciones dice que ayuno 40 días y 40 noches y recuerden que él nos cuenta en el evangelio marcos que hay demonios clases de demonios que solamente pueden de alguna manera digamos repelerse expulsarse solamente con oración y con ayuno y en el libro de los hechos de los apóstoles para dos tipos de decisiones importantes se ayunaba primero para elegir a las personas que iban a representar a dios a los presbíteros cuando fueron a elegir a quien iba a reemplazar a judas iscariote que terminó siendo matías no olviden que el pueblo que los apóstoles se reunieron oraron y ayunaron era una práctica para disponerse a tomar una decisión importante en la vida y también cuando iban a ser enviados cuando los iban a mandar a evangelizar el grupo de la iglesia primitiva oraba esto es un dato interesante que les va a gustar mucho cómo les parece que los judíos en el antiguo testamento los fariseos especialmente ayunaban dos días a la semana y los días que ellos ayunaban eran los martes y los jueves el pueblo cristiano la iglesia primitiva para romper con el judaísmo tomó la decisión también de ayunar dos veces a la semana pero la iglesia primitiva ayunaba miércoles y viernes recuerden que para la iglesia católica todos los viernes son penitenciales porque no recuerdan la pasión de cristo les hago entonces una pregunta y la pregunta es en tu realidad social en tu realidad personal en tu realidad familiar cuando te has encontrado con grandes dificultades cuando te has encontrado con grandes problemas cómo has ayunado y en verdad has ayunado recuerden ese texto bíblico cuando jesús se pregunta será que cuando yo vuelva por segunda vez voy a encontrar fe en la tierra cuando jesús venga por nosotros nos va a encontrar a ti y a mí como personas verdaderamente fortalecidas a través del ayuno es una práctica hermosa pero es una práctica dura pero es una práctica que tenemos que valorar algunas personas se preguntan bueno padre cuéntenos cómo se ayuna entonces la respuesta es muy fácil voy a dar una respuesta muy ajustada a la doctrina de la iglesia y después voy a dar una recomendación también pastoral que está muy en línea con la iglesia se ayuna a pan y agua porque se ayuna a pan y agua primero el pan recuerden que el pan no es simplemente el alimento hecho de harina de trigo que ustedes y yo conocemos el pan en la biblia significa el alimento que uno necesita para vivir recuerden que como se hacía el pan lástima que la tradición del pan digamos de antigüedad ahora solamente se encuentra en en panadería panaderías artesanales el pan de cascaradura era lo que uno necesitaba para sobrevivir una persona sobrevive comiendo pan y es todo lo que uno tiene uno que comparte con las personas el pan por eso le pedimos al padre nuestro que nos dé siempre el pan de cada día todo lo que necesitamos para vivir y recuerden que por analogía el pan también nos representa la eucaristía y el agua todos nosotros sabemos que el agua tiene un sentido de purificación porque representa el bautismo del costado de abierto de cristo brotó sangre y agua entonces nos vamos a alimentar del pan que viene del cielo cuando ayunamos nos vamos a alimentar de dios y vamos a ser purificados por el agua del bautismo es que seamos sinceros si de algo es difícil abstenerse es de alimento porque todo el día estamos pensando en comida cuando nos levantamos a la media mañana al mediodía pues para el almuerzo para la cena y ustedes y yo sabemos todo lo que para nosotros representa la comida entonces ayunamos a pan y agua para nosotros demostrarle al señor que él es más importante no olviden que si algo ayuda el ayuno es que nosotros dejemos de ser golosos y pequemos de gula estuve leyendo para uno de los audios de los podcast que yo hago el tema de la alimentación del sobrepeso y de la obesidad en colombia en américa latina las cifras son alarmantes tú y yo tenemos que reconocer que que nos gusta comer que picamos y que muchas veces tenemos desorden alimenticios ustedes saben que la industria de la mercadotecnia ustedes saben que la industria de la publicidad nos han hecho que nosotros nos alimentemos desaforadamente lo que cuando éramos niños no era tan visible hoy sabemos como la industria de los alimentos de empaque de los alimentos que llamamos para picar para comer la industria de los dulces y la industria de todos estos alimentos que están llenos de grasas saturadas y de azúcares que nos hacen daño pues es grandísima y por lo tanto el ayuno te puede ayudar con esos problemas que tienes de sobrepeso de obesidad o de pronto cuando te han dicho que tienes problemas de colesterol triglicéridos todo lo que tiene que ver con la alimentación yo siempre que predico sobre el ayuno me pregunto la capacidad que las personas tienen para hacer esfuerzos de ayuno cuando se someten a disciplinas deportivas las personas que les gusta de alguna manera el cuidado a través del deporte que también hay que cuidarse de una idolatría o un exceso de vanidad del cuerpo hoy en día existen muchas personas que caminan por ese sendero nosotros nunca estamos diciendo de que ayunamos como ayuna el deportista o ayuna la modelo pero si una persona por complacer al mundo por seguir los parámetros estéticos del mundo ayuna tú y yo que somos creyentes tú y yo que somos cristianos tú y yo que tenemos una fe católica cómo podemos nosotros no ayunar cómo podemos nosotros no tomar la decisión de por amor a dios por amor a mi cuerpo como templo por disponerme para las realidades espirituales tomar la decisión de ayunar hablemos de cuáles son los frutos del ayuno el primer fruto del ayuno es que hay que recordar que no puede ser un físico un fi en sí mismo sino que es un medio para la conversión por eso el señor previene mucho de cuidarse de ir pregonando que uno está ayunando o de mudar el rostro o asumir una postura de estatura digamos moral más alta porque ayuno hay personas que les puede picar el orgullo y que pueden fanfarronear del ayuno y el señor siempre nos pide pues la discreción no olviden es un medio no es un fin tú no puedes jamás calificar a una persona su grado de santidad o de amor a dios por el hecho de que no ayune o una persona no es más santa porque se ayune es un medio es una ayuda es una recomendación para que haya no haya personas que termine de pronto acusando señalando a otros porque no ayunan en segundo lugar un fruto de la del ayuno es que conduce a la liberación del corazón y de la mente de alguna manera el ayuno desintoxica de alguna manera el ayuno nos hace darnos cuenta de lo frágil que somos ustedes y yo sabemos que cuando va llegando la hora del almuerzo a las 12 y 12 y media y uno no ha comido uno empieza de alguna manera el estómago como a decirle venga hay que comer hay que comer y puede llegar a que uno le dé mal genio puede llegar a que a que uno se vuelva así irascible porque somos así dependientes frágiles necesitamos de comida como se los dije anteriormente el ayuno fortalece estabiliza y desarrolla el control personal cuando he predicado sobre el ayuno y he encontrado a varones que han sido tentados especialmente cuando los hombres somos tentados en el tema de la lujuria en el tema los que son casados de la infidelidad adulterio fornicación pecados que tienen que ver con lo erótico con la pornografía hay muchos testimonios de hombres que han sido capaces de vencer a través del ayuno esas tentaciones de la carne de la lascivia y es que es muy simple la ecuación si nosotros tú y yo somos capaces de abstenernos de lo que más nos gusta la comida y de lo que más necesitamos que sea el alimento después vamos a tener la facilidad de ser capaz de rechazar cualquier cosa en la vida entonces no olviden eso nos fortalece en la disciplina en el autocontrol otra de las de los frutos que nos va a regalar el hecho de ayunar es que nos va a recordar que tú y yo dependemos de dios recuerdan el discurso eucarístico del capítulo 6 de san juan san juan no tiene relato de la institución de la eucaristía pero en el capítulo 6 tiene un gran discurso del pan de vida yo soy el pan de vida el que me come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él dice el señor al final del capítulo 6 los judíos no les gustó el mensaje eucarístico para nada les gustó el mensaje eucarístico y abandonaron al señor entonces jesús le dice a los apóstoles ustedes también me van a dejar y él dice señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna ayunar nos hace recordar que tú y yo vivimos de las palabras que salen de la boca de dios que la palabra de dios también es alimento alimento para tu espíritu miren otro de los frutos que nos va a regalar el ayunar es que de algún de alguna manera nos hace pobres de espíritu que es pobreza de espíritu pobreza de espíritu es que uno es como medio tontarrón no pobreza de espíritu es que uno de alguna manera tiene a dios como su rey quién es el pobre de espíritu que es la primera de las bienaventuranzas y la más importante y es cuando uno dice bienaventurados los pobres de espíritu es que está diciendo bienaventurados aquellos que han encontrado en cristo el señor el tesoro más importante para la vida otro de los frutos que nos va a traer a nuestra vida personal el ayunar es que edifica nuestra vida interior recuerden somos cuerpo pero también somos mente y también somos espíritu el ayuno responde a lo invisible de nosotros es una práctica visible dejar de comer dejar de decir los alimentos pero nos ayuda a construirnos interiormente es decir como en conclusión cuando tú y yo tomamos la decisión de ayunar un día estamos tomando la decisión de deshacernos de lo que nos sobra y decir señor yo quiero también de alguna manera llenarme de ti quiero señor suspender los espacios que tengo en el día comunes para separar las jornadas y comer y quiero de alguna manera entretenerme deleitarme gozarme en ti como alimento les dije que les iba a dar una respuesta digamos estricta y les hablé de que ayunar es dejar de comer que tiene que ver con el autocontrol con el dominio propio pero también hay que recordar lo que nos han enseñado los santos y san juan crisóstomo dice de qué te sirve dejar de comer carne si devoras la carne de tu hermano y por lo tanto en la iglesia católica especialmente los últimos papas nos han demostrado que también hay distintas formas de ayunar o sea la hay una manera privilegiada hay una manera de la cual yo estoy hablando de hoy que es tomar la decisión de un día de ayunar a pan y agua pero también pero también hay que reconocer que hay hay ayunos que se pueden hacer en la vida espiritual de un católico cuando tú tomas la decisión de no ver televisión de no estar en digamos en las redes sociales durante un día si de pronto tú eres una persona que te gustan los postres entonces dices voy a ayunar del dulce para demostrarle al señor que quiero dominar mi cuerpo que tengo temple que tengo carácter ese tipo de ayunos también le agrada a dios también le agrada a dios y por lo tanto tenemos que también estimularlos recuerden que hay personas que siempre le preguntan a uno padre pero es que yo ya cumplí la edad o ya soy una persona adulta o yo no puedo ayunar por x o ya motivo pero si uno puede entonces tomar la decisión de decir bueno si no voy a yo voy a ayunar de de televisión o voy a ayunar de de esto que tanta falta me hace vamos entonces con lo que las personas siempre piden cuando damos este tipo de charlas y de conferencias y es cómo ayunar de manera más efectiva puntos prácticos para tu vida a la hora de ayunar primero es necesario definir cómo y cuándo vas a ayunar yo te pediría que no improvise estos ayunos y cómo vas a ayunar porque les acaba de decir que una de las formas de ayunar es dejar de ver televisión decir no voy a ver redes sociales soy una persona que le encanta el café entonces voy a por este por es por este tiempo o por este día no me tomaré ni un tinto en colombia le decimos tinto al café en algunos países el tinto es vino hay personas que por donde pronto les gusta con sus amigos en un tiempo tomase los fines de mano una copa de vino whisky y toma la decisión no por amor a dios por amor a mi proceso espiritual de conversión voy a dejar entonces hay que planear planificar muy bien el día de ayuno segundo para ayunar es importante estar arrepentido hay que confesarse hay que pedirle perdón a dios hay que pedírselo a él en lo íntimo en lo privado en la oración pero también si es necesario hay que asistir al confesor también a las personas que por primera vez van a ayunar es muy importante que sea progresivo y hay que prepararse para llegar a un ayuno de todo un día reduciendo las comidas por ejemplo tú dices yo quiero llegar a pascua y quiero verdaderamente haber hecho un ayuno como lo pide la iglesia de todo un día es muy difícil si no tienes la práctica espiritual hacerlo de una y por lo tanto entonces es muy importante decir bueno voy a comenzar de pronto no almorzando un día en la semana o durante toda esta semana no voy a almorzar simplemente voy a desayunar y voy a cenar o cualquier forma como tú creativamente lo hagas pero es muy importante el ejercicio progresivo no llegar de una porque te puede pegar muy duro y puedes quedar de pronto vacunado contra el ayuno sabiendo que te va a ayudar y te va a fortalecer de tantas formas también es muy importante no llenarse antes ni después de ayunar entonces voy a ayunar entonces usted se de alguna manera se come todo lo que como para llenar las fuerzas y después cuando termine el ayuno también no 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 normal con paz señores esto que voy a hacer lo va a hacer a ti porque te amo y porque quiero que mi proceso espiritual de conversión crezca porque te quiero demostrar que verdaderamente tú lo eres todo para mí entonces mucho cuidado en abusar también tenga mucho cuidado de una vez de esta recomendación a la hora de ayunar y al escoger el pan para las personas que van a hacer un ayuno estricto cuídense mucho de los panes blancos los panes blancos son demasiado lo pueden a uno bombar inflar un poco y por lo tanto porque tienen mucha levadura y porque de pronto son panes comerciales entonces son pales panes de muy mala calidad que en vez de hacerte un bien que pueden generar una úlcera una gastritis busca no un pan relleno con queso con con frutas cristalizadas con almendras con brevas no un pan sencillo puede ser un pan integral no un pan no estoy diciendo cuando dije que un pala artesanal o un pan de buena calidad no estoy diciendo un pan costoso pero un pan que verdaderamente represente digamos lo que tu cuerpo necesita mínimo para vivir también es muy importante como quinto punto en la preparación del ayuno es que ese día en que vas a ayunar trates de no estar muy ocupada yo sé que todos tenemos trabajo pero procura que el día del ayuno sea un día para dios y por lo tanto sexto no puede faltar el día del ayuno el día en que vas a ayunar no puede faltar la eucaristía no puede faltar la visita al santísimo y no puede faltar la lectura de la palabra de dios es importante cómo vamos a estar en oración cómo vamos a estar digamos de alguna manera débiles porque ustedes van a dar cuenta de que no comer va a producir debilidad un poco debilidad hay personas que tienen una fortaleza espiritual y el ayuno con la práctica y ayunan dos veces a la semana y el ayuno no les da no les da dificultad pero estamos pensando en el gran la gran digamos mayoría del pueblo de dios que le da dificultad o que no se les ha predicado el ayuno y por lo tanto entonces es muy importante eucaristía esa le va a dar fortaleza lectura de la palabra te va a enriquecer mente y corazón y por supuesto la oración también como séptimo punto no vaya a descuidar las indicaciones médicas si el médico explícitamente te ha dicho que no puedes ayunar pues no ayunes que vas a hacer lo que ya hemos dicho la iglesia últimamente dice de qué te sirve ayunar dejar de comer si tienes grandes problemas para devorar a tu hermano si eres mentiroso chismoso embustero pues hay muchas formas de ayunar las las cuales ya las he mencionado octavo tenga mucho cuidado de que a la hora de ayunar sea un día muy intenso sea un día en que se tiene que trabajar mucho si usted de pronto es una persona que su trabajo que su vida diaria le exige un esfuerzo de tipo físico pues se puede desmayar se puede desmayar entonces por eso dios siempre nos ha dado y nos ha regalado la inteligencia la capacidad de decir no realmente yo sí quiero ayunar pero mi trabajo las condiciones laborales en las que yo estoy laborando son tan fuertes que el día en que yo ayune y de pronto no ayuno a pan y agua pues puedo tener problemas y puedo y por salir y por querer hacer bien salgo haciendo mal entonces tenga mucho cuidado para las recomendaciones que ya les dije médicas pero también laborales que no te vayan a exigir mucho miren pueden venir dolores de cabeza y dolores en las coyunturas noveno y por lo tanto es importante saber que eso puede llegar una jaqueca un dolor en las coyunturas un desaliento pero tú dices aquí voy con fortaleza aquí voy con fortaleza por eso les he dicho punto 10 vayan poco a poco poco a poco se les decía se los decía antes y vuelvo y se lo reconozco se los recuerdo importante ir limitando las comidas si usted es una persona que usted para usted es muy importante la comida entonces cómase las tres comidas del día pero diga ve no voy a comer arroz en una en la otra diga bueno voy a la proteína la carne otro día el carbohidrato lo sacas y así te vas acostumbrando te vas acostumbrando recuerden que la iglesia católica no ayunamos simplemente por ayunar el fruto del ayuno es para compartir con los más necesitados de nada te sirve ayunar y no compartir recuerden que también está conectada a la oración y a la solidaridad a la limosna entonces aquello que yo ayuno aquello que yo no me como también lo puedo compartir con las personas más necesitadas puedo contar nos hacemos esa pregunta puedo contar que estoy ayudando por supuesto porque tú vives en una familia porque no es tan bien pues uno poner a la mamá decir este muchacho no está comiendo que le está pasando será que mi comida está quedando maluca o que que es una forma de dar testimonio pero no olviden que jamás hacer al arte jamás hacer al arte de que estamos ayunando miren si usted jamás ha ayunado si jamás ha ayunado inténtelo tiene muy poco que perder y mucho que ganar miren pensemos qué significa en toda una semana en siete días que tiene la semana un día un día en oración tomar la decisión de que no te vas a alimentar para glorificar a dios y para de alguna manera dominar tu cuerpo y tus pasiones quiero que cuando hablamos de ayuno no piense que el que ayuna es un superherbe o que es un gigante espiritual les hablaba como dato curioso que en la iglesia primitiva los primeros cristianos ayunaban dos veces a la semana yo creo que ayunar no es fácil ayunar es difícil pero les aseguro que al principio es duro y difícil pero cuando ya llevas la práctica del tiempo se te va a ser muy saludable se te va a ser muy vivificador y va a abrir tu mente para comprender realidades espirituales con el tiempo ayunar aunque tú no lo creas te va a dar claridad y te va a dar energía cómo voy a concluir esta prédica la voy a concluir recordándote de que el ayuno es algo que tú haces exterior digamos de alguna manera público pero no público porque uno está haciendo el arde porque es comida es delante de los hombres pero dios te va a recompensar en lo privado el texto cuando jesús habla de estas tres prácticas de la oración de la limosna y del ayuno les insiste a los cristianos te insiste a ti y a mí que lo hagamos en privado porque él cuando ayunamos nos premia en lo público de pronto tú estás buscando respuestas a las oraciones y a las peticiones quizás esas respuestas las vas a encontrar cuando ayunes ahora su bendición para todos a